vamos a ver ahora cómo hacer el segundo truco que vimos en el vídeo anterior fijaos yo tengo aquí dos clips de vídeo uno en el que tengo agua corriendo y en el que observar como en un momento dado yo la corto con una tijera luego otro corte y tengo otro clip de vídeo en el que estaba nada más que el grifo pero sin que corra nada de agua bien pues voy a hacer como antes voy a poner el vídeo con el agua corriendo en la parte de arriba y el vídeo que no tiene agua corriendo justo debajo voy a quitar este último vídeo sonido y ahora lo que voy a ver es donde hago el corte vamos a ir moviendo el vídeo justo aquí he hecho el corte entonces lo que voy a hacer es cortar el clip de vídeo aquí pues de aquí para adelante pues donde voy a aplicar el efecto de rotoscopia voy a seguir avanzando para ver dónde hecho el segundo corte aquí está pues voy a hacer lo mismo como con las tijeras voy a hacer un corte aquí en el clip de vídeo superior bien aquí lo tengo pues voy a empezar por el primer corte que he hecho este de aquí vamos a ir justo al punto donde hago el corte en el agua es aquí y voy a aplicar un efecto de rotoscopia aquí lo tengo y igual que antes pues voy a ir dando puntos de la zona que yo quiero recortar voy a recortar justo por debajo de las tijeras y el trozo de el chorro de agua que hay por debajo de ellas para cerrar hago clic con el botón derecho aquí lo tengo como siempre me corta justo el resto voy a decirle que me invierta el efecto y aquí tengo ya el trozo de agua cortado vamos a darle al play y vamos a hacer ahora lo propio con el segundo corte vamos a venir al siguiente que se vídeo vamos a ponernos en el principio y justo aquí donde hecho el corte vamos a aplicar también el efecto de rotoscopia e igual que antes corto por debajo de las tijeras y hasta abajo para cortar todo el chorro de agua clic con el botón derecho para cerrar e invertir y aquí lo tengo vamos a ver cómo ha quedado bien vamos a ver cómo nos ha quedado vamos a ampliar un poquito observar cómo en esta zona de aquí se nota el brillo es distinto en el clip de abajo que en el de arriba esta zona donde pone roca es lo que estoy viendo del clip de abajo y fijaos cómo el recorte se nota porque es más brillante que el de arriba vamos a ver si en el otro pasa igual efectivamente fijaos cómo se nota aquí todo el corte esto no queda bien y vamos a intentar arreglarlo de la siguiente forma voy a venirme al clip de abajo que es el que es más brillante este de aquí y tengo unas herramientas de corrección de color imagen una de las cuales es el brillo vamos a hacer doble clic y lo que voy a hacer es hacer esta imagen un poquito más oscura en lugar de que el brillo se hacía el que sea un poquito menos con la rueda del ratón cuando he pinchado puedo moverlo y fijaos como aquí en 95 es donde parece que queda mejor pues vamos a ver y aquí tengo el otro